Un importante aporte entregó el municipio de Osorno, la figura de su alcalde, Metelio Carrillo y la concejala María Soledad Uribe, a la Asociación de Fútbol Eleuterio Ramírez, recursos que serán utilizados por la institución para la implementación de los 10 equipos que son parte de esta agrupación. Juan Carlos Jerez, presidente de la Asociación de Fútbol Eleuterio Ramírez, agradeció este aporte municipal de un millón de pesos, que dijo es muy importante para la institución. Bueno, aquí tengo un aporte que me ha hecho el alcalde de Don Emiterio Carrillo, un aporte que va a ser muy significativo para nosotros como asociación, ya que económicamente, por el asunto de la pandemia, los clubes están un poco mal, así que este aporte va a ser de muy buena utilidad para implementar a nuestros clubes con implementación deportiva. Por su parte, el tesorero de la Asociación de Fútbol Eleuterio Ramírez, Carlos Solís, quiso también agradecer este aporte que dijo permitirá el trabajo de los clubes asociados, quienes han pasado por una difícil situación producto de la pandemia. Venimos a recibir este documento por parte del municipio de la Municipalidad de Osorno, del señor Emiterio Carrillo, el cual es un aporte muy significativo para nuestra asociación, porque son para paliar implementación y cosas así para rendirle a nuestros clubes, que en este momento han pasado por partes muy malas por el asunto de la pandemia y queremos retomar nuestra competencia futuro para que todo esté implementado como debe ser en el club deportivo y la asociación. De esta forma, el municipio sigue trabajando junto a las diversas organizaciones para apoyar su labor, en este caso relacionadas al área deportiva, un punto importante para la comunidad osornina.